...de disfrutar de uno de sus platos estrella, la carne. Seis restaurantes del Consejo ofrecen a sus clientes platos elaborados con ternera y con ternera, Javier Caso, 100% de ONIS. Eso es, la iniciativa se enmarca dentro de ese plan de sostenibilidad turística que es toda una apuesta por el ecoturismo que ha puesto en marcha este Consejo de ONIS y que tiene uno de sus ejes centrales es precisamente la promoción de esos productos locales. Estamos en un municipio eminentemente ganadero, con unas 45 ganaderías, todas ellas en extensivo, productoras de carne, una carne que tú comentas, Silvia, se está cocinando a lo largo de este fin de semana de muy diferentes maneras en esos seis restaurantes, fundamentalmente son guisos. Es una primera edición, un tanto experimental, la materia prima ha sido puesta a disposición de los restaurantes por parte del plan de sostenibilidad turística, pero que desde luego nacen con clara vocación de futuro ya que es toda una apuesta por ese producto de calidad. Seguimos preservando la cocina tradicional asturiana, pero con cuchara, guisados, guisos. Entonces todo lo de la carne del Consejo lo elaboramos así, guisos, la costilla guisada, las albóndigas. Y para Onis es, yo creo que está muy, vamos, una cosa que la verdad que hace falta para los restaurantes y es otra cosa distinta, diferente y bueno, aparte que también vendemos lo que es nuestro de Onis. Promocionar también la calidad de los productos principales de este Consejo, que son la carne y que es el queso gamoneo. Llenaba, hoy no han dejado.